Al concluir sus mensajes y la ronda de preguntas y respuestas, los tres mandatarios develaron la placa conmemorativa de esta cumbre, ahí mismo en el Palacio de Gobierno de Toluca, Estado de México. Los acompañó el gobernador mexiquense Rubiel Ávila. Fue el último momento para que los fotógrafos y reporteros vieran juntos a Enrique Peña Nieto, Barack Obama y Stephen Harper luego de toda la jornada de diálogo trilateral. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.